Estadio Central de Juegos Comencemos con el juego Repártelas Valentina Necesito a Wahan 4, 4, 5, 6, 7, 8 Ok ¿Cómo? ¿Cobencemos? Sí, claro, el reto Oh, está peleando ya ¿Hoy tendremos que pasar? Sí ¿Tú a quién le vas? Yo le voy a la jirafa Yo valente Ok, yo me voy a quitar de acá ¡Duelo! ¡Duelo! ¡Hagamos esto! Bien, ¿quién comienza? Yo, yo Ok Y ahora yo pongo, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuál carta voy a usar Yo voy a poner este uno Sí, voy yo Oh, la primera carta salió Sí, es tú Ok, yo la tengo Voy a tener que agarrar ¡No! ¡No! Sí Aquí está este dos Un dos Ok, yo pondré un tres Mira Mira Uno Dos Tres Pero falta el cuatro Ok, yo no tengo No sale Ya me salió este uno Ah, ok Vamos a ver ¿Qué pone esta? Esta no sé Tendría que utilizar estas tres Por Dios Vamos a poner este Eh, dos Yo pongo dos reversas Y uno verde Y vamos a ver Que también Que ponemos Ah Y pongo Este tres Ahora voy yo a ver Voy a ver Voy a ver qué carta voy a usar Mmm, estas cartas me van a servir Primero voy a poner Este toma dos ¡No! ¿Por qué? Y como no puedes poner una carta Yo tengo que usar Y voy a poner este eliminador Oh, y Y por último Este uno Sigue Ah, ok Vamos a ver Uy Estas anillas no tengo Y tengo que usar Oh, sí Qué cielo Mira ¿Y a qué color? Amarillo ¿De qué color es mi cabeza? Amarilla Ah, perfecto Ok Ok Es mi turno Y voy a poner Este reversa ¡Noooo! Y luego voy a poner Este cero ¡Noooo! Ahora pas tú Voy yo ¡Noooo! ¡Punch, punch, 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 punch! ¡Ay, aquí está! ¡Noooo! ¡Sí! Primero jugó un eliminador Luego puso un toma dos Por lo que tengo que agarrar dos cartas Jejeje Oh, y ahora tengo que poner Este uno está bien No tengo nada que ver Vamos a tragar No tengo nada que ver Vamos a tragar Toma, dijiste rojo, ¿verdad? Sí, dije rojo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¿Y a qué color? Pues déjame ¡Azul! Ok. Vamos. Creo que caíste justo en mi trampa. Porque ahora tengo este. Espera, pero me faltó una carta antes de este. No me interesa. Yo la pongo. ¿Ah? No puedes colocar. No puedes colocar eso. Lo iba a decir, pero tú lo dijiste. No me interesa. ¡No! Así que agarras cuatro cartas y yo tengo que poner. Y sabes que voy a usar una de mis cartas. Toma dos. Y por último voy a poner este cero. Bueno. Y fue la primera carta. Yo pongo un dos. Sigue, Esquirafa. Ok. Uno. Y pongo este ocho. Vas. ¡Uno! ¿Hm? Uno, uno. ¿Uno? ¿Por qué? Si tienes un montón. Voy a utilizar todas estas cartas. Y me quedará esta. ¿Ah? Sí, ¿ves? Usalas, pues. A ver si es cierto. ¿Cuántas cartas voy a agarrar? Se me hace que es seis, a ver. Dos, cuatro, seis. Seis. Ok. Toma. Ok. Agarraste muchas cosas por hoy. Ok. Mira, voy a usar este dos. Ok. Vas tú. Gané. ¿Ah? Mi única carta. ¡Gané! Gané, gané. Ay, se está malviendo el piso por mí. Gané, 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 gané. Gané, gané. Gané, gané, gané. Gané, gané. Gané, gané. Gané, gané. Gané, 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 gané. Gané, 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 gané. Creo que están muy locas. ¿No lo crees, osito? Sí. Creo que están muy locas. Pero vamos a ignorarlas. Está bien. No digas nada. Porque tu novia está loca. Mira. Ya cálmense, locas. Además, sigue nuestro duelo. ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. Ok. Así que cálmense. Ahora sigue mi duelo con la jirafa. No. Ahora sigue el duelo entre tú. ¿Entre tú y yo? Ah, sí, es cierto. Acuérdate que habíamos dicho que después de este duelo, tú seguías contra tu novia. Ya, vamos. Quien me vaya a apoyar, póngase en mi lugar. Ay, ni siquiera porque yo soy el osito más bonito. Sabes que yo te voy a apoyar. Eres un buen amigo. Ay, déjame. Ah, ok. Vamos, pues. Agarren las cartas e inician el juego. ¿Ah? De creer. Ok, vamos ahora. Espera, yo soy tu novia. ¿Pero con quién va a ser el duelo? ¿Contigo o con la jirafa? Sí, contigo. ¡Qué mudo! Ok, ahora vamos a dar las cartas. Ay, ay, ay. ¿Ya les voy a la jera? Sí, ahora entregarlas. ¡Ch, ch, 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 ch. Ok, pero ¿cuántas cartas nos has dado? Ocho. Ok. ¡Duelo! Terminemos con esto de una vez. ¿Quién saca la carta? ¡Yo comienzo! Ok, pero no le quedes así. Ahora voy a ver, ¿verdad? Yo uso este toma dos. Y como no puedes poner porque agarras dos cartas, yo vuelvo a poner. ¿Sabes qué voy a usar? Yo voy a usar estas dos cartas. Una pregunta. Dos toma dos. Una pregunta. ¿Cuánto es 120 más 120? Mmm... ¡240! ¡Ah! Ya se salió. El chiste era que no dijeras, tonto. No importa. Sigamos con el juego. Agarra cuatro cartas. Pauza. Agarra cuatro cartas. Una pregunta. Es que sigamos con el juego. Este dos y es todo. Una pregunta. A ver, ¿sabes cuánto es 120 más 120? No sé. No sé qué sabes, son 240. Ok, no importa. Sigamos con el juego. Es tu turno. Ay, voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¡Ay! Sigues tú, osito. Ok. Esta carta será perfecta. Si la uso, estará bien. Adivina qué carta voy a usar. Es de mis favoritas. ¡Toma cuatro! No, pero es de la misma categoría. Es esto. Un comodín. ¡Ah! Sigues. Ok. ¿Qué color? Amarillo. Amarillo. Amarillo, pues di la cabeza de Valentino. Ok, voy yo. Sigue sin entender qué es tu artista. No me interesa. Voy a poner este dos. Caesas en mi trampa. ¿Ah? ¿Cuál trampa? Con estas cuatro cartas. ¿Y qué vas a hacer? Esto. Adivina, ¿de qué color es esta y qué? No sé, pero yo creo que será una carta de trampa. Dímelo. ¿Azul? No. ¿Comodín? No. ¿Amarilla? Ajá. ¿Toma dos? Ajá. Ay, no. ¿Y esta? No sé, ya solo ponla. Hay que seguir con el juego. ¿Esta cuál es? Otro toma dos. ¿De qué color es? ¿Del mismo? ¿Esta qué es? No sé. No me digas. Es una eliminator. ¿Este cuál es? Ay, 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 ay. Me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Ay, te marías otra razón. Pues sí, pero ya no puedes. A menos que sea de color amarillo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Es que se equivoca y te lo juro Ah, pues se equivoca Ya No puedes poner, ¿no? Sale, ¿ves? Cute mom, por favor, haz caso, por favor No, así no Cute mom, no hagas trampa, por favor No estoy haciendo trampa Se puede hacer, hasta nomás la pongo Pero no tomes esto si quieres No, no se puede hacer Si ya pusiste eso Si ya las hago ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo sabes? ¿Ah? Ya las viste, ya las viste ¿Por qué me dar estas cartas? Ay, salud Porque la puse Y ya las viste, te las quedas No No, no, te las hagas tú Ya te dije, Cute mom, no pongas esa carta No, ya quiero ponerla Pero no la puedes poner, va contra las reglas Además, si ya pusiste las otras dos Y luego pusiste ese eliminador Ya no puedes poner esa Porque no es del color Ay, no me interesa ¿Ah? ¿Qué es tanto ese alboroto? Ya me enfadaron ¿Sabes qué? Mejor ir a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tanto pasa aquí? Mira, lo que pasa es que Cute mom Ya había puesto esas cartas Puso dos Toma dos Y luego puso este Y luego puso un dos Y ese no lo quiere dejar Y quiere poner Un toma dos De color azul Y le digo Que ya no se puede Y dijo hace rato Ay, me equivoqué Y le dije No, ya no se puede Y no me hizo caso Con razón Tanta gritadera A ver ¿Y por qué no haces caso a Cute mom? Es que no hago caso Porque Es que me equivoqué Pues sí Pero si ya la pusiste Ya no puedes poner otra Hubieras puesto la otra antes Y no hubieras puesto esa Pero estás Renegue, reniegue Porque dices Ay, es que me equivoqué Es que me equivoqué Pues ¿saben qué? Ahorita no van a jugar a este juego Exacto Usted sí sabe lo que debemos hacer Sí Ahorita no van a jugar a este juego Porque lo único que veo Es que se pelean por eso Perdón De todos modos Mejor no juguemos Ok Denme las cartas Aquí están Tenga Ok Si quieren se las dejo aquí Pero con una condición Que no se vuelvan a pelear así Ok Ok ¿Escucharon, eh? Sí, escuché muy bien Ok No quiero nada de peleas Pórtense bien para que sean Unas buenas personas Y por favor Respeten las reglas Cosa que no hizo aquí Sí Ok Me retiro por ahora Ya sé ¿Qué tal que si en vez de jugar uno Hacemos otra cosa? ¿Otra cosa como qué? No sé Algo que no sea uno Porque si no Nos vamos a estar peleando Aquel reto Tienes razón Vamos a decir eso Sí Pero no hay que pelear No hay que pelear No se queda tanto Cuando estemos jugando Ok Porque estaban jugando ustedes Y si estaban peleando Y a mí no me gustó Con ese peleón Sí Mira lo que vamos a hacer Ya sé ¿Qué tal que si vamos a comprar algo Y hacemos un dibujo? ¿Algo como qué? Como una Un postre Una nieve Algo así Sí Vamos a vamos ¿Qué te parece Cutemon? ¿Quieres que compremos algún postre? Y luego nos venimos aquí a jugar? Sí Me gustaría Ok Después de comerse la nieve Estamos súper llenos Sí Nos hemos llenado tanto Tienen razón Ya estamos muy llenos Oigan ¿Qué tal que si vamos otra vez Al estadio central de juegos? ¿Ah? ¿El estadio central de juegos? ¿Para qué vamos? Para iniciar una partida de uno Pues sí Pero como hace rato nos peleamos No tengo muchas ganas O ya sé ¿Podrían hacer ustedes una partida? Sí Podríamos hacer una partida ¿Quién? ¿Entre quién? ¿Entre tú y yo, jirafa? Pues Pensándolo Pues está bien Pero No hay que pelearnos Como hace rato que se peleó Cutemon ¿Está bien? Sí ¿Y yo no voy a hacer nada o qué? ¿Qué tal? ¿Qué sí? Es que no sé ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué piensas Cutemon? Pues creo que deberíamos ir Al estadio central de juegos Me parece bien Vamos Pues sí ¿Pero qué vamos a jugar? Si quieren Jugamos uno Y luego una partidita de Las cartas De Paquetaxo Me parece bien Pero ¿Quién y quién va a jugar? Hay que saber para comenzar ¿Qué tal? ¿Qué si peleas? Oigan Vamos a decirle al osito De la Coca-Cola Que si quiere pelear Con nosotros Tendrá una partida Conmigo Y luego con el osito Y luego con este más ¿Está bien? Oh Me parece una buena idea ¡Vamos! En el estadio central De juegos Oh miren Ya llegamos Vengan amigos Ya llegamos Ya no vamos A hacer nada por hoy Creo que iría a ver ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ustedes aquí? Sí Queríamos preguntarle Que si puede hacer una partida De uno con nosotros Primero va a hacer Pelear con la jirafa Luego conmigo Luego con Killmong Y luego con Valencia Está bien Vamos Jirafa tú ponte aquí Ok Y usted pongase acá Ok Ya traje las cartas Comencemos Me pregunto ¿Quién ganará? No lo sé Continuará ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No lo sé